Comienzan a prepararse y partieron por los palos Balalonga en el primer lugar. La segunda ubicación es para La Cacuna abierto en el ejido a corta distancia. El ejido queda al frente, segunda La Cacuna en el tercero se ubicó. Puerta de Londres en la curva de los 900, el cuarto para Balalonga en el quinto Ball of War. El sexto Lee, séptimo Estuca Galáctica en el octavo Puerto Galway, noveno Cam Diximo Ludo. En el último May Diamond están girando la última curva, pasaron en 23 segundos, 32 centésimas los 400 iniciales. Y ya están en tierra derecha con el elegido que intenta la escapada. Dos cuerpos de ventaja sobre Balalonga. El tercer puesto es para Puerta de Londres en el cuarto lugar. Ball of War, el quinto por fuera Lee, el sexto La Cacuna, séptimo se ubicó Estuca Galáctica. Octavo May Diamond en el último continúa Ludo. El penúltimo es para Can cuando van a enfrentar los últimos 300 metros con el elegido. Medio cuerpo de ventaja sobre Balalonga, la que sigue descontando terreno por dentro. Va igualando la línea del puntero que se defiende a rigor del ático. Cabeza a cabeza luchan por la primera ubicación. El tercer lugar es para Puerta de Londres en el cuarto. Se ubicó Cam, están enfrentando los últimos 50 metros. Sigue la lucha por el primer lugar. Por dentro Balalonga aumentó a pescuezo, a medio cuerpo. Último metro sobre el elegido que trata de reaccionar. Y es estrecha la llegada. En el tercer lugar quedó Cam en tardía atropellada. La cuarta ubicación es para Ball of War. En el quinto Puerta de Londres, el sexto May Diamond. Séptimo Ludo, octavo el y noveno Puerto Galway. Y en el penúltimo lugar la Cacuna, el último Estuca Galáctica. Con el elegido que intenta la escapada. Dos cuerpos de ventaja sobre Balalonga. El tercer puesto es para Puerta de Londres en el cuarto lugar. Ball of War, el quinto por fuera. El sexto la Cacuna. Séptimo se ubicó Estuca Galáctica. Octavo by Diamond. En el último continúa Ludo. El penúltimo es para Cam cuando van a enfrentar los últimos 300 metros. Con el elegido medio cuerpo de ventaja sobre Balalonga. La que sigue descontando terreno por dentro. Va igualando la línea del puntero que se defiende a rigor del ático. Cabeza a cabeza luchan por la primera ubicación. El tercer lugar es para Puerta de Londres. En el cuarto se ubicó Cam. Están enfrentando los últimos 50 metros. Sigue la lucha por el primer lugar. Por dentro Balalonga aumentó a pescuezo, a medio cuerpo. Último metro sobre el elegido que trata de reaccionar. Y es estrecha la llegada. En el tercer lugar quedó Cam en tardía atropellada. La cuarta ubicación es para Ball of War. En el quinto Puerta de Londres. El sexto May Diamond. Séptimo Ludo. Octavo Lino. Veno Porto. Galway. En el penúltimo lugar la Cacuna. El último es Tuca Galáctica.